Buenos días amigos y amigas, continuamos abordando material técnico para la práctica de descenso de barrancos. En concreto, volvemos a hacer referencia a la marca de cabrón. Como ya sabéis, esta marca presenta una sección especializada, la cual se denomina Mascun, que recoge el nombre de este emblemático barranco de la Sierra de Guara, en Huesca. Y por tanto, su material es suficientemente técnico y a una relación calidad-precio excelente. Hoy presentamos una cuerda semiestática tipo B, cuidado que esto es importante. Quiere decir que el usuario que adquiera esta cuerda tiene que tener una experiencia suficiente como para saber usarla sin que se produzca ningún percance. ¿Por qué? Porque los márgenes de seguridad de esta tipología de cuerda, del tipo B, la hacen bastante más reducida. Por tanto, está destinada a un usuario con experiencia que lo que busca principalmente es una cuerda muy liviana. Portar un equipo reducido, un equipo liviano y por tanto poder afrontar los barrancos que se le plazcan, con una longitud máxima bastante concreta, porque estamos hablando de 40 metros de longitud, pero como digo, con la experiencia suficiente para no tener ningún percance. ¿De acuerdo? Por lo demás, decir que es una cuerda excepcional. Estamos hablando de 9 milímetros, 9 milímetros. Y decir también, pues, que es, como decía, tan liviana que podemos encontrar una relación de 51 gramos por metro. Esto la equipara, compite a otras marcas especializadas en el sector. Por tanto, es una opción más que interesante. Y como otros modelos que ya hemos presentado anteriormente, detectamos primeramente que su marca central está presente, con lo cual nos va a facilitar muy mucho la identificación y ganar tiempo a la hora de rapelar. Además, si los 10,2 milímetros que presentamos en el día anterior ya nos parecían flexibles, los 9 milímetros, amigos, esto es genial. Tiene una flexibilidad absoluta para realizar los nudos, es excelente. Y como no, lleva los tres tratamientos habituales que esta línea desarrolla en su equipo, que no son otro que la estabilización, la marca garantiza que estos 40 metros de longitud se van a mantener intactos durante el uso, que además tiene un tratamiento hidrófugo bastante presente, que como en el otro caso también se nota, obviamente, en su camisa, y resistente a la abrasión. Esto es un punto a su favor, y además a un precio muy, muy reducido, muy, muy competitivo. Como ya he dicho, son algo menos de 70 euros, así que no nos podemos obviar. Además, fijaros, este color amarillo fluor, que a mí particularmente tanto me gusta, como veis lo porto en la correa de mi reloj, y quien ha dicho que no podemos practicar deporte con seguridad y perfectamente conjuntados y a la moda en los barrancos. Así que no tenemos excusa. Aquí os lo dejo, espero que os haya gustado, y como siempre espero vuestros comentarios, y nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo. Un saludo. Un saludo.